Hola soy Mariela, soy Julio y Mora, somos de Sintiendo Ruta para los que no nos conocen estamos en el día número 9 de nuestro vivir viajando, empezamos medio cruzada porque en realidad nos tuvimos que venir a Alvear para visitar una tía que está a General Alvear Mendoza nosotros queríamos arrancar desde Neuquén con la idea de ir hacia el sur a Ushuaia, hacia la casilla, enganchamos en toda la temporada de verano, enero por allá por Ushuaia, pero bueno, arrancamos al revés, salimos hacia Mendoza, va en realidad al sur de Mendoza porque hemos venido hasta el viernes, Mendoza lo vamos a hacer completo, ahora estamos más que nada con temas familiares, pero estamos viviendo en la casilla, vamos a visitar a mi tía al hospital y pasamos a ver a mi madre y bueno, seguramente estaba en el día número 9 de nuestra salida estuvimos unos días en Catriel vendiendo en una esquina que es como nos vamos a sobreventar vendiendo artesanías y piedras, ahora lo estamos haciendo en Alvear en la plaza, mañana domingo vamos a estar en un kilómetro cero, en un que nos invitará a una feria municipal que va a ir a la siesta y después a la tarde en la plaza y ya nos despedimos de Alvear, nos despedimos de Alvear, no hemos filmado mucho, va a haber después un vídeo en el trapal, no hay mucho, estamos fuera de temporada, entonces las bodegas y eso, pero como estamos con el tema de la familia, no hemos paseado mucho, pero bueno, ya nuestra vida es así, si en el vídeo de hoy no lo vamos a cansar muchísimo, más que nada desde cuando estuvimos parte de lo que ya nos inspiró a decidirnos a salir a viajar, el mes pasado cuando estuvimos en Puerto Iguazú vendría a ser la continuación de después de cuando estuvimos en Wanda, así que bueno, los dejamos a que disfruten el vídeo, va la presentación y que disfruten el vídeo, muchísimas gracias, vení Mora, acá viene Mora, vení reina, la reina estaba durmiendo así que no tiene muchas ganas de subirse, bueno, los dejamos a que disfruten el vídeo, desde allá, muchísimas gracias, no se olviden de suscribirse y darle like si les gustó el vídeo, gracias, nos vemos, chau chau. Hola, muy buen y genial día, somos Mariela, Mora y Julio, de Sintiendo Rutas, es nuestro sueño, presentamos este nuevo vídeo, esperando que lo disfrutes, no te olvides de suscribirte y darle like, que es la manera que nos ayudas, gracias, gracias por vernos otra vez, bueno estas son imágenes del pueblo de Capiobi, realmente hermoso, hermoso, estaban ayornándolo de una manera espectacular, porque venía una fiesta ahí en el pueblito, lástima que no teníamos que ir, y acá es cuando llegamos al primer lugar que fuimos, es el puente que están haciendo ahí entre Paraguay y Puerto Iguazú, y bueno, estas otras fotos son de unas mariposas que andaban por ahí, y bueno, aprovechamos a sacarle una fotito, ahí está, qué lindo, es el entrar al parque. No sé si se pueden ver, pero está lleno de mariposas. Lleno, 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 lleno. Ay, acá están en el piso, porque las que andan volando no se pueden apreciar. Y ya está. bien y aquí estamos en el santuario santa maría del iguazú desde aquí en entrada donde están los puertones hasta donde está el santuario hay aproximadamente 1200 metros es un lugar bellísimo se ve que hacen procesiones o vía crucis porque están todas las estaciones de jesús por ahí se va a ver alguna marca de la número 10 realmente es fantástico lo que recomiendo entrar en auto hasta el fondo. Acá llegamos a un super lugar que es el anfiteatro de no sabemos. Se escuchan unos ruidos más raros. Como verán es un lugar fantástico bueno allá al fondo se ve la mesa la verdad que es un lugar atrapante eso está bien empinado hacia abajo y hacia arriba y el tema que había llovido y estaba muy muy húmedo todo y es arcilla la cuestión es que disfrutamos un buen rato ahí en el anfiteatro un lugar con mucha paz se escuchaban unos ruidos medio raros pero pasó lo que tenía que pasar yo siempre dando la lata pero que grande esa meta bueno en fin vieron que no se nota mucho pero eran dos subidas no de 45 grados pero si unos 30 el tema es que no se nota mucho pero era muy mucha la arcilla entonces patinaba 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 y como el universo siempre compila justo apareció una familia de Neuquén y el hombre yo le digo que lástima no ha traído las cadenas porque yo tengo cadenas el tema que no las había llevado que ahora las medí no son chicas así que no me sirve la cuestión es que el hombre no me acuerdo el nombre pero desde dónde era? de Chosmalar de Chosmalar una familia de Chosmalar estamos re re agradecidos porque la verdad que el hombre nos re ayudó gracias a él pudimos salir de ahí y a la jefa se le pasaron los nervios el porfiado no me hace caso se mete hasta acá tiene que meterse hasta ahí porque es porfiado y ahí estamos vieron me imagino ya lo escucharon estaba re enojada y justo de la nada apareció esta gente el chalamos el traía ahí patinaba 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 ya es más terminé rompiendo los bombines de embriague que ya andaba medio jodido miren como se ha resfalado no es malísima la greda esa no se metan muchachos porque ahí está el hombre era increíble como patinaba y ahí le habíamos metido las cadenas hasta que bueno la logramos sacar y esto está acelerado pero en realidad tuvimos ahí como dos horas dos horas pura transpiración el hombre quedó rojo también había un muchacho yerno creo que era el hijo y acá apareció el Lolo lo que hace el Lolo lo importante es que salimos pero si los nervios fueron que es lo que pasó en Iguazú estaba saturado así que en frente de la entrada de este hay un listal de los pájaros como era? el parque de vistaje de aves el parque de vistaje de aves pero no había que ir a las 8 de la mañana a sacar un y quedarse ahí que te dijeran una hora y capaz de ir a tocar a las 4 de la tarde así que bueno nos vinimos acá y nos encontrimos bastante y aquí estamos entrando al estacionamiento a donde parábamos en Puerto Iguazú sensacional en realidad está en la YPF que está en la ruta que está un par de kilómetros capaz que uno o dos kilómetros un kilómetro antes del cruce hacia internacional entre Puerto Iguazú y Foz de Iguazú esos camiones en realidad este vendría a ser el estacionamiento es una reserva que hay pero es el estacionamiento para los camiones que tienen que hacer aduanas en la parte brasileña osea para entrar a Brasil pero bueno nosotros y todos los rodanteros paran ahí por ahí no se suele apreciar es un lugar gigante que está suelen haber muy muchos motorhome ahora por ahí se ve allá un colectivo al fondo y después se ven dos o tres más pero es un lugar re lindo los camioneros cálidos la gente de motorhome los colectivo de la ruta 12 cerca de la salida allá hay chicos en carpas con bicicleta motorhome 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 y la mecha pero la mecha anda con problemas de embriague así que el bombín de que recibe lo tenemos que sacar y hemos sacado esto porque no sabemos si desde un lado o desde el otro vamos a llegar al bombín motor que se ha portado muy bien y ahora acá llega tratando de llegar al bombín vamos a ver como hacemos el bombín en cataratas disfrutando de los ruidos ahora estamos haciendo el sendero que va para la primera estación de tren a ver si enganchamos un trencito que fabuloso no me quisiera que haga lo que está el safari grande 11 luquitas 11 luquitas del safari aparte la entrada o sea que esos son 22 si son uno estaba sacando la cuenta 35 dólares bueno el problema somos nosotros no lo que sale hay foto a la jefa mientras que firmamos y vamos a ver si enganchamos un tren que queremos ir hasta la garganta del diablo diapolo muy buena estación que se llama cataratas acá llegando a la estación cataratas vamos a ver si nos podamos el tren nos la hacemos a patas el tren anda a una velocidad de 5 kilómetros por hora circuito superior a 300 metros circuito superior a 600 la estación cataratas guau giro guau 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 Y aquí llegó la parte más linda del viaje, qué bueno que estaban esos sándwiches, en fin qué lindo, qué lindo que es las cataratas, ahora empieza el paseo en el tren que íbamos para la garganta del diablo, la verdad que totalmente recomendable, realmente uno la pasa, es alucinante todo, 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 lo único que bueno para vacaciones e invierno vayan con mucha paciencia, no se disfruta a pleno como se pueden disfrutar en otra época del año, porque la cantidad de gente que había es un caos, este día estaba más o menos que fue el sábado antes que empezaron las vacaciones, pero después fuimos como un miércoles, martes, antes de las 72 horas, que te dan la segunda visita, no, no se podía, no disfrutás, no disfrutás, si bien todo es muy lindo, pero realmente se llena mucho, es tan lindo el paseo en el tren, debe andar a 10, 12 kilómetros, es fascinante, como esa selva, esos paisajes, realmente alucinante, este es el principio de un enorme paseo, muy muy lindo, no se olviden de suscribirse, de compartir, darle me gusta, que es la manera que nos ayudan a viajar y a poder seguir viviendo todo nuestro sueño, con pasión, esperemos que les vaya gustando el video, que no se aburran, este va a ser un poquito largo, porque seguramente lo vamos a hacer en dos partes, porque hay mucho material, Iguazú es tremendamente hermoso, y es realmente fascinante. y así vamos terminando esta primera parte de las cataratas, la verdad es que es absolutamente largo el recorrido, todo lo que hicimos así, Así que para no hacerla muy larga, en otro video seguimos con Puerto Iguazú y las cataratas. No se olviden de suscribirse, darle like, que es la manera en que nos ayuda. Muchas gracias y de seguir viendo la segunda parte. Gracias por llegar hasta este canal. Gracias. Gracias.